Grabando, en el estudio de grabaciones, Rolando Pariona Y Exiproducciones, presenta ¡A la masculinita, apasionada! ¡A la romántica del escenario! ¡Felicita, felicita, felicita! ¡Cruz, cruz, cruz! ¡Para tu corazoncito! ¡Has de escuchar esta canción! ¡No vayas a llorar! De ti estoy enamorada, porque me gustan tus ojitos, tu boquita, todo me gusta de ti Así como te quiero, tú me quisieras a mí Ven a mis brazos, quiero abrazarte, acariciarte y besarte a cada instante Quiero tenerte a mi lado, amarte hasta el final Chiquita linda, he jurado amarte eternamente Pero como no soy eterno, juro amarte hasta el final de mi vida Te amo, te amo, te amo, amor mío No habrá nadie en esta vida, otra chica si te abrace y te pese que te quiera como yo Así como te quiero, tú me quisieras a mí Nadie tiene que ver en nuestra relación, si los dos nos queremos seremos felices Nadie tiene que ver en nuestra relación, si los dos nos queremos seremos felices Así como te vamos en todo el Perú, los románticos Todas las solteras moviendo, moviendo, todas las solteras moviendo, moviendo El producto pues mami Utiliza, utiliza Que papá lindo lo creo para eso No para mirar nada más Y nos vamos Al sur peruano Arequipa Busco Ayacucho Ayacucho Acuchil Lee Al sur peruano